¡Hermano! ¡Viva su trabajo! ¡Aquí está bien! 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 Hoy la Sinaios nos prometió desde aquí darnos la comida para hoy y aquí la tienen y que ya casi están enfriando por eso de una vez nos vamos a comer después de esta ocasión nos vamos a ir a que nos diga perdón y yo les digo vamos a comer rápido y volvemos a volver otra vez para que veáis aquí está vos hasta las 6 de la tarde ¡Venle, vele música! ¡Vele otra pieza! Gracias por ver el video.